En verdad acá en la región tenemos, y en Ovalle particularmente, hay hartas micro cervecerías, donde hay harto potencial, la verdad que las cervezas están bien buenas. Yo creo que en los últimos tres años hay una explosión de cervezas artesanales. De a poquito han aparecido mucho más, hay mucha variedad, hay muchos tiros nuevos. Y ahora ya hay más de cinco o seis cervezas solamente aquí en la ciudad de Ovalle. La verdad yo creo que está bastante elevado el nivel y la calidad de la cerveza. Ustedes pueden ver que ya la gente ya empieza a preferir las cervezas locales. Se han preocupado también de experimentar con cervezas nuevas, con estilos que no son muy conocidos. Y eso va a ser bueno porque genera una cultura cervecera en la provincia. Por lo tanto creo que de aquí a unos cinco o seis años más vamos a tener una ciudad cervecera que va a ser Ovalle en Chile. La Expo es una oportunidad gigantesca para nosotros como cerveceros y micro y pequeña empresa también. Nos da finalmente la oportunidad de mostrarnos a toda la provincia, la región y poder mostrar el producto. En Ovalle se consume mucha cerveza y que el cliente en el fondo está apreciando las cervezas locales. Y además la municipalidad le entrega a todos los ciudadanos este evento que es exclusivamente de cerveza. Entonces que se haga una fiesta especialmente para nuestro rubro es importante porque le da regalse a la cervecería nacional. Además se logró un complemento con los carritos food truck y todo eso va generando que el consumidor no solamente se tome una buena cerveza, sino que además pueda complementarlo con un rico sándwich, con unas papas fritas. Un aplauso a lo que fue la gestión por parte de la municipalidad y en particular el área de turismo. Tenemos hartas bandas en vivo, hartos puestos de cerveza, por lo tanto bien, buen flujo, todo bien ordenado, las medidas de seguridad como corresponden, todo un 7.